Tenemos que volver a Argentina. El expresidente Eduardo Dualde dijo que el presidente Alberto Fernández está grogui, como Fernando de la Rúa. Tenemos declaraciones del expresidente Eduardo Dualde. Un gobierno que no entiende. Un gobierno que no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a una gobernanza en tiempos normales o cuasi normales. No lo entienden. No lo han entendido nunca. Están instalados todos en el pasado. Muy cómodamente sentados. Una zona de confort para la dirigencia, para el pasado. Y no se dan cuenta que los eligen no para los que no tienen modificación. El pasado es inmodificable. Los eligen precisamente para ver si podemos trabajar hacia el futuro. El futuro no existe. Dependerá de lo que vamos a hacer nosotros ahora. Pero no, no. Los dirigentes siguen ocupados en el pasado. Es un absurdo, es una tontera, es una locura. Y no me sorprende nada. Creo que el presidente... Mi impresión, que solo impresión, está grogui. El presidente ya no contesta. Como estuvo de la Rúa en un tiempo, como estuvo Dualde cuando gobernaba. En un momento estaba yo, no conteste. Son tantos problemas y tantos impactos psíquicos que le recibe un presidente. Que llega un momento que, bueno, tiene que buscar ayuda. Es un dual.